La pregunta que viene creo que es una pregunta que nos hemos formulado todos los peruanos en algún momento el año pasado. Ha llegado el momento de absolver la duda. Pregunta cuatro. ¿Estuviste en el Suiz Hotel con Paolo Guerrero? No. La respuesta es... Verdad. ¿De dónde surgió entonces toda esta leyenda? Quiero saber quién fue la hija de su madre que hizo eso. ¿Qué tal mal a la persona? O sea, yo ayer, perdón, a Guerrero no lo conozco nunca en mi vida, ni siquiera lo he visto en persona. Fue una maldad totalmente. A mí siempre me agarran o de cortina de humo o no sé, no entiendo, pero en verdad fue viral ese video. Y sabes cómo me afectó y te agradezco mucho porque tú crees que, creo que en tu programa tú no fuiste, o sea, no, no, creo que no emitiste, no sé. La persona que decía eso era un WhatsApp. Entonces la verdad que el origen de la noticia era ridículo. Ay, por favor. No, porque era una mujer diciendo que sabía que yo tenía un video tuyo con Guerrero. ¿Y eso fue lo único que existió? Solamente le pido a la gente, cualquier persona que la conozca, que me diga dónde dije solamente para ir a saludarla. No, en realidad gente como ella no debe existir, sinceramente. Inventar una cosa tan fuerte, tan fuerte, yo ya tengo hijos y encima de la forma como lo dijo y que todo el mundo lo escuche, fue horrible, en verdad. Y lo peor de todo es cuando tú sabes que no es así, tienes impotencia y encima como yo soy la chica mala o la chica rebelde, no tengo que debilidad para muchas personas. Entonces obviamente todo el mundo dijo, ay, sí, hay nada que ver, en verdad no lo conozco. Lo que pasa es que esto, digamos, este rumor surge en el momento en que a Paolo le impiden jugar por el famoso doping. Entonces, claro. Eso fue florazo pues, ¿no? Imagínate. No creo que él consuma nada. No creo, no creo. Es un chico que se ve sanísimo, es un chico que tiene ganas de siempre de... Es recontra camiseta, pues él es camiseta, camiseta de la selección, una persona internacional, o sea, que ha logrado tantas cosas y no creo, no creo. Realmente que yo, que él haya consumido algo. No creo, no lo veo así. ¿Coincidió ese momento con algún evento en tu vida que hiciera pensar que esto podría ser real? Estabas en el Perú, habías hecho un video dramático en esos días, la gente podía sumar... No, no, no fue, no fue, no fue, no fue en esos días. No fue la época. No fue la época del video, de ese momento horrible que pasé, no fue ese momento. Fue un momento normal, creo, ¿me entiendes? Un momento de depresión totalmente, sí. O sea, definitivamente me tiró para abajo. O sea, ayudó y aportó a que me sienta muy mal, pero siempre tuve mi conciencia de que no, que nunca lo conocí ni nada. No, no, no. Pero a Paolo no lo conoces como amigo, pero lo habrás visto en algún momento. No, nunca lo he visto personalmente. ¿Nunca? No, me gustaría, es bien lindo, así como que, ay mira Guerrero, nada más. Tal vez es amigo de Giancarlo, es amigo, ¿no? No, 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 lo conozco, sí me lo han presentado, pero no es bien mío. No es amigo. No. ¿Y qué pensaste cuando salió toda esta historia en los medios? Yo en realidad me maté la risa, porque como yo conozco a la China y sé quiénes conozco, sé quiénes no, y sí Angie estaba un poquito molesta, afuscada, porque yo la fui a ver, y todo lo que se decía en base a ese tema de lo que le habían hecho en la Tidop y era positivo, era como que Angie estaba pasando por una etapa un poco baja, estaba un poco mal, y eso le molestó mucho más. O sea, yo te lo comenté en la China, que su casa sigue como que no quería hablar del tema. No, indignación. Lo que no podía ni salir a la esquina porque la estaba esperando igual a la prensa, tú sabes cómo es, ¿no? Entonces, tú sabes de qué jugadores es amiga y de qué jugadores no. No sé quiénes son sus amigos o conocidos, sí, sí, obviamente que sí. ¿Eres amiga de más futbolistas? Sí, pero no son de acá, juegan en ligas mayores. Un par nada más, pero no voy a mencionar sus nombres. Ligas mayores. Solo lo digo que son muy, pero muy, pero muy guapos, que en una le voy, mentira, mentira, y que en realidad, ya que son, no, pues level 40 millones de seguidores para arriba, y son amigos que confían en mí porque saben que jamás diría su nombre. Personas que no, que nunca los he mencionado, y bueno, tengo contacto con ellos hace bastante tiempo. Por ejemplo, James Rodríguez. No, pero 40 millones de seguidores. ¿Qué es el único? No. No te creo. Sí, ¿no? No, no puedo, no puedo. ¿Le vas en una? Pucha, es súper guapo, pero no, o sea, no es él, ya. Ya. No es él, no es él. Ok. ¿Mides a la gente el número de seguidores? ¿Perdón? ¿Tú mides a la gente o la importancia de la gente en el número de seguidores? No, no, no. Porque varias veces me has dicho tantos millones de seguidores. No, lo digo porque, o sea, la gente creería que, wow, Jeffers es un par fan, y la verdad que, no, o sea, por favor, ¿me entiendes? Tengo amigos con calidad de otra cancha. ¿Cuántos miles de seguidores tienes en Instagram? Yo, reales, tengo casi 700 mil y tengo 10 millones de impresiones semanales. Eso suena importante. ¿Qué son impresiones? Sí, impresiones es las personas que te ven siempre. Ah, vistas. Sí, vistas, 10 millones de impresiones semanales. ¿Andas muy pendiente de eso? Es mi trabajo. ¿Te genera dinero? Sí. ¿Cómo está tu tratamiento? ¿Cómo te sientes? ¿Continúas en rehabilitación? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. Ya terminé. Fue, la verdad, rápida, porque yo creo que las personas que quieren cambiar de verdad es simplemente basta y sobra con tu propia decisión y tú misma. Entonces, en realidad sentía que estaba perdiendo tiempo porque yo tenía que generar, tenía que trabajar, y yo ya lo hice una vez, acuérdate. Yo acá les conté algo súper complicado. Los problemas que tuve antes, ¿no? De eso, de adicción. Hace muchos años, y les conté acá que yo lo superé, y yo misma, o sea, mira, con depresión y todo, con maltrato encima psicológico, con solamente a punta de Biblia, a punta de que me aferré a Dios, a punta de que leía todos los días, a hablar todo. Pucha, eso de verdad me sacó completamente. Una iglesia egresía me sacó y sube ocho años limpia.